Aunque yo me vaya Tú conmigo has de venir Pues la imagen tuya se quedó grabada en mí Aunque yo me vaya Siempre tú estarás en mí Como yo un día estuve en ti Por todo eso Y por todo lo que te quiero Estarás en mí Todo me parece triste cuando tú estás Algo me consuela cuando empiezo a recordar Aquellos momentos de placer Lleno de amor y de pasión Que tuve en mí Por todo eso Y por todo lo que te quiero Estarás en mí Aunque yo me vaya Siempre tú estarás en mí Como yo un día estuve en ti Por todo eso Y por todo lo que te quiero Estarás en mí Y por todo lo que te quiero Y por todo lo que te quiero